Chicos, chicos, fiscalidad patriota, chicos, fiscalidad patriota, claro que sí Que dice Pablo Iglesias que en Madrid necesitamos fiscalidad patriótica con 10 impuestos y prohibido hacer recortes, eh Chicos, cuando habléis de fiscalidad, recordad daros un golpe en el pecho, chicos Eh, fiscalidad patriótica, yo lo siento, eh, vosotros no lo sentís igual No lo sentís en el pecho, chicos, la fiscalidad patriótica Estáis escuchando, ¿no? Los golpes estos ¿Sabéis lo que es, no? Es la fiscalidad Es la fiscalidad patriótica para los autónomos Muy patriota, mucho patriota, nuestra fiscalidad Eh, fiscalidad patriótica, hermanos Podemos preparar un programa electoral antagónico al de Isabel Díaz Ayuso Por lo menos ahora tienen el proyecto, por lo visto ahora, eh, también tiene un programa No es simplemente echar Ayuso, sino es echarla Ayuso y poner fiscalidad patriótica Importante Y contempla desde grabar las viviendas vacías y el turismo a elevar el de sucesiones para blindar lo público Muy importante, brindar lo público Así que hay que elevar unos cuantos impuestos de nada, chicos Cuando el pasado 30 de noviembre acudió a la sexta El entonces consolidado vicepresidente segundo del gobierno Pablo Iglesias Se negó a hablar del privilegiado régimen foral vasco Y se centró en el dumping fiscal de Madrid Pese a que el primer territorio es el que menos aporta a la solidaridad territorial Y el segundo el que más, es decir, Madrid Con esa posición afronta la campaña autonómica y da ideas de sus planes Fuentes de Podemos Madrid señalan que aún no está cerrado el programa de la formación Para las elecciones autonómicas del 4 de mayo Pero que se basará en el de 2019 Y en sus documentos de los últimos meses Actualizados con propuestas para afrontar la recuperación tras la pandemia A la espera del texto definitivo Hay que revisar los documentos con los que prepara el programa Y una propuesta firme de Podemos Madrid Es lo que llama en su documento político de julio de 2020 Montar en la comunidad una fiscalidad patriótica Eh, no olvidéis al decir fiscalidad patriótica A dar los golpes en el pecho, chicos Que a mí a lo mejor se me puede olvidar Sabéis por qué estoy hablando Y esto pues puede condicionar Mira, aaaaaa Puede condicionar mi timbre de voz Pero es que no puedo hacerlo Su filosofía es que hay que prohibir los recortes Y evitar que sectores esenciales y vitales para la ciudadanía Se puedan quedar sin la financiación Que necesitan gobierne quien gobierne Habrá que aclarar que se considera esencial Y cómo pagar ese blindaje Financiaremos una gran parte de nuestras medidas A través de una transformación de la estructura fiscal Haciéndola más progresiva y equitativa Ja, 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 ja Es de justicia social Eliminar aquellos privilegios fiscales En forma de bonificaciones y exenciones Que hacen de nuestra comunidad Un paraíso fiscal Dentro del territorio español Ojo que Madrid es un paraíso fiscal, chicos Cuidado que es un paraíso fiscal Madrid, o sea, toda la inversión Que pueda ahora mismo haber en Madrid Que es en parte una de las razones Por las que es una de las ciudades más prósperas de España Eso hay que acabar con ello, chicos Queremos un Madrid triste Queremos un Madrid gris Queremos un Madrid con más Fiscalidad patriótica, chicos Necesitamos mucha más fiscalidad patriótica Para ello plantean actuar En una decena de impuestos El IRPF, sucesiones Eh, el IRPF, qué interesante Sucesiones, donaciones, patrimonio Transmisiones, patrimoniales Actos jurídicos documentados Tasa turística, tasa ecológica Muchas tasas Hay que poner tasa un poco a todas las cosas, ¿vale? Impuestos sobre viviendas vacías Y sobre patrimonio inmobiliario Muy bien este, ¿eh? Hostia, esto a la gente que tenga varias casas y tal Al Wyoming le va a encantar Matizan que para salvar la subida A los que ganan menos de 12.450 euros Proponen bajarles un 0,25% del tramo autonómico El IRPF y pasarlo al 9%, el 8,75% Pero para... Bueno, a ver Si Iglesias gobierna Pondrá fin a la actual exención del impuesto de patrimonio Y la bonificación del impuesto de sucesiones Y donaciones a partir de las bases imponibles De 700.000 y un millón de euros Respectivamente, sin contar la vivienda Según se desprende del documento El impuesto ecológico Sobre todo Los tramos del IRPF Para gente que gana menos de 12.450 euros Lo propone bajar un 0,25% Y todo este rollo El problema de Podemos Y también en la deuda de la Comunidad de Madrid Que supera los 74.000 millones Bla, bla, bla La palabra comunismo No aparece en las 70 páginas De su último documento político Hay que revertir las privatizaciones Bueno, un poco lo que todos esperábamos, ¿no? A partir de ahí Mi idea es Que debemos tener las mismas condiciones Las mismas oportunidades Y el mismo trato legislativo Considero que ya está Y si empieza a no estar precisamente Es porque los hombres Estamos empezando a perder Precisamente ese trato de igual Como decía antes Con la ley de violencia de género O con ciertas iniciativas Quizás Después de tanta fiscalidad patriótica Vamos a ver lo que dicen por aquí Y que me estoy meando ya Tengo esto que Eh, bueno, nada más Me voy a mear, tío Me voy a mear con el móvil Si lo llevas Sí, hombre, coño Me vas diciendo mientras meas En plan Supermacho Agarrándote la polla por un lado Y por otro lado dando opinión Diciendo el 8M No, deberíais de salir Venga Eh Fiscalidad patriótica, chicos Es un cómico Que suele hacer monólogos Sobre política A Pagi Hay que llevarle Al programa de Iker Sí, la verdad es que haría Se le haría la boca agua Sergio, he ido a buscar el directo Que hicieron Fernando Díaz Villanueva Y Rubén Gisbert Y no lo he encontrado Hola, hola Podemos No quiere que la gente Se haga más rica Sino que los ricos sean más pobres Sí, ese directo ya no está En mi canal A ver El Podemos Canábico Hostia Esto Aquí muchísima fiscalidad patriótica Tío Te la puedes fumar Toda esa fiscalidad patriótica Por lo que parece aquí Según los medios de comunicación Extrema izquierda Izquierda Centro Centro derecha Derecha Según Unidas Podemos Izquierda Centro Derecha Extrema derecha La realidad Izquierda Centro Derecha Extrema derecha Tú, eh Yo creo que toda la fiscalidad patriótica Se la han fumado Los de Podemos Canábico Los de Podemos Canábico Se han fumado Toda esa O sea Podemos es centro ¿No? Claro, si Claro, es que a mí me hace mucha gracia esto ¿No? Podemos es el centro Si Si la norma A partir De la que O sea Si la norma Que tú utilizas Para comparar Lo que existe ahora Es la rusa soviética Pues sí Podemos A lo mejor estaría en el centro ¿Sabes? Podemos estaría en el centro Claro, y me hace gracia Dice Esto es la La izquierda Es el comunismo Y esto Y El PP Es la extrema derecha Y Ciudadanos Es la Y bueno, 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 bueno Eh Eh Yo quiero Podemos Canábico Esa mierda Que os fumáis vosotros Yo quiero un poco Yo quiero un poco para mí Yo quiero un poco para mí ¿Vale? Que yo estoy aquí Comiéndome unos kikos Yo quiero Yo estoy aquí Comiéndome unos kikos Y ahí estáis Eh Fumando una mierda Que no estáis compartiendo Con el resto Y nosotros aquí Con los kikos Eh Buena mierda Podemos Canábicos Buena mierda En serio, eh Buena mierda